La obesidad global casi se ha triplicado desde 1975 según la Organización Mundial para la Salud. Se estima que 1.900 millones de personas adultos tenían sobrepeso en 2016 y de esas personas 650 millones eran obesos. Estas cifras ayudan a justificar por qué autoridades en varios campos hablan de una epidemia de obesidad que, según la ONU, está matando a cerca de 3 millones de personas al año. Estados Unidos es uno de los países más afectados por la epidemia de obesidad. Las autoridades sanitarias estadounidenses estiman que el 36% de la población ahora es obesa. La Asociación Médica Estadounidense considera que la obesidad es una enfermedad desde el 2013. La relación entre exceso de peso y complicaciones de salud es bien conocida y está aprobada.